Vincent Carter confirmó su retiro de baloncesto al anunciar en su postcard que su carrera de 22 años de la NBA ha llegado a su fin. El anuncio era una formalidad. Carter, de 43 años de edad, había dicho reiteradas veces durante esta temporada que la misma iba a ser su última en la NBA. Sus 22 campañas representan un récord en la liga, convirtiéndose en el primer jugador de la NBA que compitió en cuatro décadas distintas. Carter participó en 1.541 partidos de la NBA.